Ya está, ¿no? Vamos a hacer la foto de Cecilia y que vamos a la cámara, la salida más para que fuera clara no os tomáis a la cámara que la podéis bajar, la salida perfectamente Están en el puerto igual de sedes Gracias por ver el video Gracias por ver el video